Quitar las cicatrices dejadas por el acné no es una tarea sencilla. Si usted ha tenido acné severo, sabrá más que nadie que es muy difícil quitar las secuelas del acné. Por eso, en Dermosalud, un centro especializado en el cuidado de la piel, se manejan tratamientos integrales para ayudarle a usted a atenuar las cicatrices de su cuerpo o su rostro. Visite Dermosalud para conocer más sobre estos tratamientos integrales que le permitirán mejorar su calidad de vida. Doctora Claudia Morales, ¿qué tipo de cicatrices se pueden tratar en Dermosalud? Gracias Ana María. En Dermosalud podemos tratar todo tipo de cicatrices. Las cicatrices producidas por el acné, cicatrices quirúrgicas, por quemaduras, cicatrices queloides, hipertróficas o atróficas, pueden recibir tratamiento y mejorar con los procedimientos que realizamos. Pero me imagino que es un proceso para quitar las cicatrices según el tipo. ¿Cuáles son las cicatrices que más requieren de tiempo en el tratamiento para ser eliminadas? En primer lugar, las cicatrices no desaparecen por completo, las cicatrices pueden mejorar en su aspecto. Pero una cicatriz es una cicatriz que ya está formada y que puede necesitar pues múltiples procedimientos solos o en combinación para mejorar en su aspecto. En general, las cicatrices producidas por el acné son las que pueden necesitar más procedimientos ya que pueden ser de diversos tipos en un mismo paciente. Un paciente con cicatrices de acné puede tener cicatrices deprimidas, cicatrices en picayelo, cicatrices atróficas, cicatrices hipertróficas o queloides, conviviendo todas en un mismo paciente. Por eso necesitarán diferentes técnicas de tratamiento que ayuden a mejorar cada una de ellas y en general la piel del paciente. Doctora Clavia, ¿qué pasa cuando una persona tiene acné severo y no acude a un dermatólogo sino de pronto se pone a seguir las recetas del amigo, de la mamá y no acude nunca a un especialista? ¿Qué puede pasar con esta persona? Cuando el acné es severo, el paciente debe acudir lo más pronto posible porque realmente el acné pues tiene dos cosas que son terribles para el paciente. La primera es que nadie quiere sufrir de acné porque se ve mal, pero lo más grave, lo más importante es que el acné que no se trata adecuadamente y a tiempo puede dejar cicatrices que en algunos casos son permanentes para toda la vida. Y tratar las cicatrices puede ser mucho más difícil que tratar un acné, aunque sea un acné severo. Todos los acnés tienen tratamiento, todos los pacientes se van a mejorar desde que sigan las recomendaciones del dermatólogo, desde que hagan su tratamiento en una forma adecuada. Doctora Claudia Morales, usted lleva más de 15 años trabajando en tratamientos para curar las cicatrices. En su experiencia personal, ¿cómo ha visto que mejora la vida de los pacientes? El paciente que entiende que esto es un proceso que va a llevar a no solamente disminuir las cicatrices, sino a mejorar también todo el aspecto de su piel, a reducir incluso signos de envejecimiento, es un paciente que en general está muy contento, satisfecho y que mejora sus relaciones, su comunicación con el resto del mundo, su parte laboral, porque las cicatrices, especialmente en la cara, pues afectan toda la vida del paciente. El acné sí tiene solución, lo más importante es que usted acuda a un centro especializado en el cuidado de su piel como Dermosalud. Para más información, no olvide visitar www.dermosaludcolombia.com. Si lo desea, también puede asistir personalmente a las instalaciones de Dermosalud y gustosamente será atendido.